Se estima que más de 800 millones de jóvenes y adultos en el mundo no saben ni leer ni escribir. De entre todos ellos, las dos terceras partes son mujeres. Existen aproximadamente 120 millones de niños en oportunidades escolar básica. De igual forma, las dos terceras partes son niñas. El 40% de la población mundial vive con menos de un dólar al día. Es muy duro reconocer que formamos parte de un planeta en el que muere un niño de hambre cada 7 segundos. Más de 24.000 al día. Con mucha diferencia. La injusticia en el reparto de la riqueza es la primera causa de muerte mundial. 18 niños mueren cada minuto como consecuencia de enfermedades que se pueden evitar. Debido a su situación económica, se calcula que el 99% de las personas que quieren emigrar no pueden ni tan siquiera intentarlo. Las probabilidades de emigrar con éxito son de un 3%. El 97% restante o se arruinan o mueren en el intento. La tasa de desempleo mundial subió a 6,6% en el 2009, dejando cerca de 212 millones de personas sin trabajo, a lo que hay que sumarle más de 110 millones de personas con empleos vulnerables. Los mayores aumentos en las tasas de desempleo tuvieron lugar en las economías desarrolladas y en la Unión Europea. Literalmente, la mitad de la población mundial no tiene acceso a un sistema de suministro de agua potable. Las enfermedades vinculadas con el agua provocan la muerte de un niño cada 8 segundos, que son la causa del 80% del total de las enfermedades y muertes en el mundo en desarrollo. Desde el año 2000 hasta hoy, se calcula que más de 60 millones de mujeres adultas y niñas fueron víctimas de explotación sexual. El 47% de las prostitutas infantiles son víctimas de abusos y violaciones en sus propias familias. Los españoles se gastan en prostitución más de 50 millones de euros diarios. El 98% de las mujeres atendidas equiparan sus secuelas físicas y psicológicas a las de las víctimas de tortura en guerras. Más de 800 millones de personas viven en villas meserias en el mundo. España es el país europeo con mayor número de casas vacías, con un 15% de viviendas desocupadas. La violencia de género se ceba cuatro veces más en las mujeres inmigrantes, teniendo seis veces más posibilidades de ser víctimas de un asesinato machista que una de origen español. Teniendo en cuenta todos estos datos, el que yo sea una mujer joven, inmigrante, que expludia, trabaja, vive con su novia y llega a casa todos los días sana y a salvo. Para mí, es algo normal. Otros simplemente lo llamarían. La violencia de género se ceba cuatro veces más en las víctimas de la género. La violencia de género se ceba cuatro veces más en las víctimas de la género.